Descubre los cambios que se desencadenan en tu cuerpo realizando la postura del caballo diario. Aunque quizás sea una posición desconocida para ti, sus beneficios son extraordinarios. Recuerda quedarte hasta el final del video, porque el último beneficio te dejará sin palabras. Si buscas fortalecer tu resistencia en la parte inferior del cuerpo o mejorar la movilidad de la cadera, la postura del caballo es ideal para ti. Exploraremos cómo esta posición se encuentra en la base de diversas artes marciales alrededor del mundo, como el judo y el karate en Japón, el muay thai en Tailandia, el penkak silat en Indonesia, la capoeira en Brasil y muchas más. Descubriremos cómo cada una de estas artes marciales comparte características comunes, lo que sugiere un origen ancestral, además de valores como la disciplina, la firmeza y la determinación. Estos fundamentos se reflejan en la práctica de la postura del caballo, que forma parte esencial de los entrenamientos en estas disciplinas. Estamos hablando de la postura del caballo. ¿Qué tiene de especial este movimiento? Bueno, es mucho más que solo flexionar las rodillas y bajar las caderas. Es un ejercicio completo que trabaja los músculos de las piernas, incluyendo cuadriceps, isquiotibiales y pantorrillas. Pero eso no es todo. También compromete tu core, esos músculos en tu abdomen, que son clave para mantener el equilibrio y la estabilidad. Ahora, aquí está la verdadera magia. Si mantienes la forma y la postura correctas, los beneficios son enormes. No solo fortaleces tus piernas y tu core, sino que también trabajas la movilidad y fortaleza mental. Es como un gimnasio completo en un solo movimiento. Y sí, sabemos que puedes ser desafiante al principio. Pero aquí está el secreto. El progreso viene con la práctica constante. No te desanimes si al principio te cuesta un poco. Recuerda, el desarrollo de fuerza y habilidades requiere variedad en tu entrenamiento. Así que, sé constante y verás resultados. Ahora, hablemos de tus rodillas. La flexión de las rodillas en la postura del caballo, cuando se hace correctamente, no solo fortalece los músculos alrededor de las rodillas, sino que también brinda un apoyo vital a estas articulaciones. Es un ejercicio que no solo te hace más fuerte, sino que también te protege de lesiones. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte y dejar tu like vaya, que me ayudas a que YouTube me siga recomendando y poder llevar esta información a más personas. Número 1. Mejora en la postura. El alineamiento de la columna vertebral y el compromiso de los músculos centrales. La práctica regular de esta postura no solo mejora tu postura, sino que también fortalece tu energía interna, proporcionando una claridad mental que te impulsa hacia adelante en cada aspecto de tu vida. Con cada sesión de postura del caballo, tu capacidad para transferir el peso mientras te mueves, se vuelve más fluida y natural. ¿Te imaginas moverte con gracia y elegancia en cada paso que das? Es posible con esta práctica. Además, al contraer los músculos pélvicos, no solo estás fortaleciendo tu núcleo, sino que también estás mejorando el control de la vejiga. Y hablemos de esos abdominales. Al fortalecerlos durante la postura del caballo, no solo estarás obteniendo un abdomen más firme, sino también un alivio del dolor asociado con una mala postura. Es como un masaje interno que te deja sintiéndote renovado y revitalizado. Número 2. Flexibilidad. Imagina desatar la flexibilidad en tus caderas, rodillas y tobillos mientras te sumerges en la profundidad de la postura del caballo. Este no es solo un estiramiento más. Es una práctica arraigada en la tradición que ha resistido la prueba del tiempo, fortaleciendo piernas y caderas y cultivando una mente enfocada y resiliente durante miles de años. Sumérgete en una sentadilla profunda y siente cómo tus músculos se estiran y fortalecen con cada respiración. Pero aquí está el giro. A diferencia de los estiramientos tradicionales, este movimiento no solo aumenta tu flexibilidad, sino que también potencia tu fuerza y resistencia. Así es, estás obteniendo un paquete completo de beneficios en un solo movimiento. Desde una mayor flexibilidad hasta una fuerza y resistencia mejoradas, la postura del caballo es la definición misma de eficiencia y funcionalidad en el mundo del fitness. Fortalecimiento de tobillos y pies. Vamos a sumergirnos en los detalles esenciales de la postura del caballo para que puedas aprovechar al máximo este poderoso movimiento. Primero, enfócate en tus pies. Empuja tus talones hacia afuera y alinea las plantas de tus pies en paralelo. Sí, estás haciendo todo lo correcto si sientes un estiramiento revitalizante en la parte externa de tus tobillos. Ahora, dobla ligeramente las rodillas y dirígelas hacia los pies. El objetivo, llevarlas hacia el dedo gordo del pie. Este enfoque te ayudará a abrir esas caderas y reducir cualquier fatiga que puedas sentir. Y aquí está el truco. Al sostener el peso de tu cuerpo con los pies en esta posición, estás fortaleciendo no solo tus piernas, sino también esos músculos a menudo descuidados en los tobillos y los pies. Es como darles un entrenamiento completo y revitalizante. Número 4. Estímulo del transverso abdominal. El músculo transverso del abdomen, TBA, la clave para obtener un vientre plano y fuerte que todos desean. Imagina al TBA como el guardián de tus órganos abdominales, manteniéndolos en su lugar y determinando si tu vientre es plano o protuberante. En la postura del caballo, donde la carga del cuerpo se desplaza hacia el centro del cuerpo frente a la columna vertebral, el TBA entra en acción, contraído para brindar el soporte necesario y mantener esa posición. El resultado, un abdomen más plano y firme. Pero espera, hay más. Al inclinar la pelvis y concentrar el peso en el suelo pélvico durante esta postura, activas los músculos pélvicos, lo que no solo fortalece tu base, sino que también mejora el control de la vejiga y no podemos olvidarnos de esos abdominales. Al contraerlos durante la postura del caballo, no solo los fortaleces, sino que también contribuyes a un vientre más firme y tonificado. Número 5. Desarrollo de la conciencia corporal. La postura del caballo es tu entrada al mundo de las sensaciones y movimientos que ocurren dentro de ti. Al mantener esta posición durante periodos prolongados, te brinda la oportunidad perfecta para sintonizar con cada extremidad, evaluando cómo pequeños ajustes pueden transformar por completo la experiencia del ejercicio. Y lo mejor de todo, este proceso de autodescubrimiento no se limita solo al ejercicio. Al dominar la capacidad de sentir y controlar tus extremidades, te encontrarás en una posición privilegiada para abordar cualquier desafío atlético o físico que se presente en tu camino, incluyendo el logro de una postura impecable en todas tus actividades diarias. Número 6. Mayor energía. Esta posición, exigente pero gratificante, es como un impulso de energía directo a tu sistema, despertando tus sentidos y llenándote de una sensación de calidez y vitalidad. Al sumergirte en la postura baja del caballo, estás activando y cultivando la energía yang en tu cuerpo, lo que se traduce en un aumento de tu energía, una mayor vitalidad y una sensación de estar más despierto y alerta. Número 7. Desarrollar la fuerza mental. Al enfrentar y superar la incomodidad temporal de mantener esta postura desafiante, estás construyendo una resistencia mental que trasciende el tapiz de tu práctica física y se aplica directamente a las situaciones cotidianas de la vida. La postura del caballo no es solo un ejercicio físico, es una herramienta poderosa para mejorar tu fuerza mental y tu determinación. Durante esos momentos en los que tus músculos gritan y tu mente duda, cada segundo en la postura del caballo te desafía a superar tus propios límites, fortaleciendo no solo tu cuerpo sino también tu mente. Es como un entrenamiento para tu fuerza mental, construyendo una mente más resiliente con cada respiración. Para los practicantes de artes marciales, la postura del caballo es más que solo un ejercicio. Es un pilar fundamental que eleva tanto el estado físico como mental. Es el núcleo de la práctica, transformando no solo tu cuerpo sino también tu mente y espíritu. Y no subestimes el impacto en tu energía interna y claridad mental. Con cada repetición, tu postura mejora, tu energía aumenta y tu mente se aclara. Te vuelves más ágil, más elegante en tus movimientos y más equilibrado en cuerpo y mente. Número 8. Desarrollo de la resistencia muscular. Al mantener esta posición desafiante durante periodos más largos, estás construyendo una resistencia muscular que no solo beneficia tu desempeño en el ejercicio, sino que también se traduce en un mayor rendimiento en tus actividades cotidianas. Centrémonos en los músculos que trabajan arduamente durante esta postura. Comencemos con los cuadriceps, esos guerreros de la parte frontal de tus muslos que sentirás trabajar intensamente mientras mantienes la postura del caballo. Estos músculos son esenciales para mantener tus rodillas dobladas a unos 90 grados y es completamente normal sentir esa sensación y temblores mientras trabajan duro para mantenerte en posición. Luego están los poderosos músculos posteriores, que no solo cruzan y afectan dos articulaciones, sino que también son responsables de la flexión de la rodilla y la extensión de la cadera. Y no podemos olvidarnos de los glúteos, los músculos más grandes y poderosos de tu cuerpo, que trabajan en conjunto con los aductores y los músculos del core para estabilizar tus caderas y mantener tu cuerpo en equilibrio. Número 9. Mejora en la calidad del sueño. Es posible que ya estés siguiendo una dieta equilibrada y haciendo ejercicio regularmente, pero el sueño es el ingrediente secreto que puede marcar la diferencia en tu bienestar general. Después de todo, pasas un tercio de tu vida durmiendo, así que vale la pena prestarle atención. Lamentablemente, muchas personas luchan con el sueño en algún momento de sus vidas, ya sea conciliarlo, mantenerlo o simplemente dormir lo suficiente. Pero aquí es donde entra en juego la postura del caballo. Incorporar esta práctica en tu rutina de ejercicios puede ser la clave para mejorar la calidad de tu sueño. Según expertos en la materia, la postura del caballo puede actuar como un bálsamo, para relajar tanto el cuerpo como la mente, preparándote para un descanso reparador. Es como una sesión de terapia para tus músculos y tu mente, liberando la tensión acumulada del día y preparándote para sumergirte en un sueño profundo y revitalizando. La hipertensión arterial puede poner una carga pesada en tu corazón y aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero aquí viene la buena noticia, la práctica regular de ejercicios isométricos. Como la postura del caballo puede ser tu aliado secreto para reducir esa presión arterial. Un estudio reciente descubrió que los ejercicios isométricos pueden reducir significativamente tanto la presión arterial sistólica como la diastólica. Imagina reducir esa presión en 8.25 mAh y 4 mAh respectivamente. Es una mejora impresionante que puede marcar una gran diferencia en tu salud cardiovascular. Comparado con otros tipos de ejercicios, la postura del caballo se destaca como una opción efectiva para reducir la presión arterial, aunque puede llevar tiempo y esfuerzo alcanzar el nivel óptimo de 5 minutos o más en esta posición desafiante. Si estás leyendo esto, es evidente que estás comprometido con tu desarrollo muscular. Te felicito por tu dedicación y esfuerzo. Ahora, si sientes que tus resultados no están a la altura de tus expectativas, tengo un video diseñado para impulsar tu progreso y ayudarte a alcanzar tus metas de desarrollo muscular de manera más eficiente. Encuentra el enlace a este video en la descripción y en el primer comentario adjunto. Recuerda, subimos videos de lunes a viernes. Mantente Aesthetic.